Vista la controversia pública monumental de la que es usted protagonista, ¿se arrepiente de algo? No, en absoluto. Lo que yo dije fue impecable, lo que yo dije lo mantengo y lo que yo dije se convertirá en línea de trabajo de todos los países occidentales. De hecho, ya lo es, pero también lo será y en mayor medida en el futuro inmediato. Dice usted en la transcripción que usted mismo ha publicado en sus redes sociales es una carne de peor calidad, es un maltrato animal, además, lo que se produce y es un impacto ecológico descomunal y desproporcional. ¿Es legal la actividad de las macrogranjas? En este momento es legal, en este momento estamos hablando de que no existe la regulación suficiente, de hecho, está en marcha que el Gobierno de España hagamos la regulación adecuada, estamos, de hecho, en ese camino. Está también la Comisión Europea encima de ese proceso, dentro de poco presentará una taxonomía para la agricultura y para la ganadería, igual que ha ocurrido con la parte energética, donde está la polémica del gas y la nuclear, y en este momento las macrogranjas son una realidad creciente en los últimos años y, por lo tanto, creciente en su problemática social, económica y medioambiental, porque se trata de que desplaza a la ganadería tradicional, a la ganadería extensiva, social y familiar, pero al mismo tiempo no arraiga territorio, al mismo tiempo hace un uso extraordinario de otra serie de inputs que tienen un mayor coste ecológico, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también contamina los suelos, contamina el agua y produce malos olores. Esas son las razones por las que esas poblaciones del mundo rural se levantan contra las macrogranjas, tanto las que ya existen como las que son proyectos que están ahora mismo en tramitación. Cuando alguien lee esa entrevista, se puede preguntar, el ministro Garzón está hablando de maltrato animal, de un impacto ecológico descomunal y desproporcional, y se puede preguntar, ¿qué ha hecho usted, además de hablar de ello, para cambiarlo? Sí, nosotros, como decía anteriormente, hicimos un real decreto de flexibilización para que los ganaderos de la ganadería tradicional, extensiva, social y familiar pudieran vender su producción de una manera directa. Hay que pensar que, claro, cuando se instala una macrogranja, permite competir en una manera que se podría incluso llegar a calificar de desleal frente a la ganadería tradicional y que la desplaza. Por eso se están perdiendo gran parte del peso de la ganadería extensiva, social y familiar, en beneficio de estas macroexplotaciones. Por lo tanto, nosotros hemos dado un instrumento a esa ganadería extensiva, social y familiar, para protegerse, para tener mayor facilidad. En marcha están también procesos legislativos, tanto para, digamos, corregir el exceso de contaminación que se está produciendo, y que hemos sido denunciados y tenemos un expediente abierto por parte de la Comisión Europea, y también está la regulación y el ordenamiento de las propias explotaciones ganaderas para poner límites a las cabezas de ganado que tienen en esas macrogranjas. Por lo tanto, lo que yo he hecho ha sido explicitar un diagnóstico que explica lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, y que es un diagnóstico compartido con la línea de trabajo de un gobierno que, entre otras cosas, hemos declarado la emergencia climática y asumimos los objetivos de la Agenda 2030. Hay que tener en cuenta la gravedad del asunto, es decir, el impacto ecológico de una macrogranja, además del impacto social y económico, es absolutamente desproporcionado. Ese es el motivo por el que tenemos tantos problemas de contaminación por los cuales nos abre un expediente la Comisión Europea. Y eso es insostenible, es inviable, absolutamente. Aquí hay que ser tajante, es insostenible. Y, de hecho, como sociedad debemos estar enormemente preocupados, no solo por las personas que viven en las poblaciones cercanas, que lo sufren, sufren los malos olores, por lo tanto, pierden la capacidad de poder instalar actividades como el turismo rural, quién puede ir de turismo a una población de esas características, el desarraigo de la población, el vaciamiento mayor de esas zonas, sino que, además, si lo que queremos es evitar desastres como los del Mar Menor, que hace unas semanas veíamos ya la expresión más dura, miles de peces muertos sobre el agua, tenemos que considerar que eso no se gestó en un solo día. Tenemos que considerar que las catástrofes del Mar Menor es el resultado de políticas de contaminación durante décadas. Pues, precisamente, lo que permitió eso fue que las administraciones miraran para otro lado. Lo que tenemos que evitar es que, para que se reproduzca ese tipo de problemática medioambiental, tenemos que actuar desde ya. Y eso es lo que, en última instancia, este gobierno está haciendo y que mis declaraciones lo que hacen es poner negro sobre blanco. Y esto que, para algunas personas, hoy parece que sea totalmente novedoso, es algo que dice la evidencia científica de hace muchos años y es algo que las políticas europeas promueven su corrección y lo será cada vez más porque cada vez más hay una conciencia de que el planeta se nos está apagando y de que necesitamos combatir el cambio climático y la crisis climática con acciones. Y una de esas acciones pasa por este tipo de transformación del modelo de producción y consumo, en este caso ganadero.